En Pamplona, SENS Grupo EPM realiza trabajos de mantenimiento y remodelación de redes para mejorar la prestación del servicio de energía a esta población. Cada vez que la empresa realiza estas intervenciones técnicas, aporta al crecimiento de esta región de norte de Santander, gracias al suministro de energía con altos estándares de calidad. SENS y su compromiso por mejorar la confiabilidad del servicio en el municipio de Pamplona y sus alrededores, realizó trabajos de mantenimiento y reposición de equipos, aprovechando una desconexión programada que ejecutó la empresa Intercolombia para realizar trabajos de mantenimiento sobre las líneas de transmisión. En aras de la continuidad y la calidad del servicio, nuestra empresa y la sugerencia de distribución hace mantenimiento a las redes eléctricas que dan servicio a estos sectores. ¿Qué trabajos puntuales hicimos? Cambio de cortocircuitos, DPS, sistema de puesta a tierra, cambio de transformadores con fuga de aceite, poda de árboles y la reeducación de una línea por cumplimiento de distancias de seguridad en cumplimiento con la normatividad vigente del RETIE. Estos trabajos que ayudan a dar cumplimiento a la continuidad del servicio, aportan también para que en temporadas de lluvias y de vientos se reduzcan totalmente las fallas en el sistema de distribución, gracias al buen estado de la infraestructura eléctrica. En esta oportunidad contamos con el apoyo de la sede central y los contratistas de mantenimiento. En total participamos cerca de 80 personas, vehículos especializados como grúas, canastas, cuadrillas de poda, cuadrillas de redes, cuadrillas de mantenimiento, estuvieron presentes en estos trabajos. Donde también hemos venido cambiando lo que es la línea abierta, línea trenzada, pues por condiciones de seguridad, por distancias de seguridad y por el mejoramiento también visible para aquí en el casco urbano, los cascos urbanos. De esta manera SENS mejora la prestación del servicio de energía a todos sus usuarios en Pamplona y Norte de Santander.